Hola a todos, mi nombre es Victoria Martínez de la Cruz, soy software engineer en el equipo de OpenStack Storage. Mi foco actualmente es en GFAS System as a Service para OpenStack, el proyecto Manila, del cual vamos a estar hablando hoy, y el título de esta charla es GFAS Storage in Kubernetes with Manila CSI. Siento que tenemos varios conceptos para compartir en esta charla, decidí organizar un poco el contenido de la siguiente manera. Vamos a empezar charlando un poco del estado actual del storage en Kubernetes. Vamos a introducir CSI, que es Container Storage Interface. Luego vamos a hablar de Cloud Provider OpenStack, en particular de los plugins de storage, que son Cinder CSI y Magila CSI. Luego vamos a hablar de OpenStack Manila, para aquellos que no están familiarizados con este proyecto en OpenStack. Vamos a encontrar un poco el diseño original, cómo evolucionó y cómo puede ser utilizado, y cómo está siendo utilizado ahora. Luego vamos a hablar de cómo hacer un deployment con Manila CSI. Vamos a mostrar cómo utilizarlo con una demo que les voy a dejar vinculada en los slides, con los recursos por si ustedes tienen un entorno y quieren probarlo. Y vamos a cerrar la presentación hablando un poco del trabajo futuro, y con algunos recursos que ustedes pueden usar si quieren aprender un poco más sobre el driver de Manila CSI. Bueno, primero que nada vamos a hablar del estado de storage en Kubernetes. El storage siempre fue un tema bastante crítico en cualquier proyecto de infraestructura, como bueno, OpenStack, y como es ahora Kubernetes. Esto es así porque, bueno, todas las aplicaciones, por como las conocemos, necesitan storage persistente en algún momento. Inclusive las aplicaciones stateless lo necesitan. Así que, en el caso de Kubernetes, el storage persistente empezó a desarrollarse bajo el concepto de physical volumes, de ramas VVs. Estos VVs fueron introducidos en Kubernetes 1.14. Estaban desde antes como tech preview, pero la general availability de ellos estuvieron en esta versión. Y fueron introducidos de una manera bastante particular. Básicamente, todo el código de los diferentes vendors de storage estaban disponibles dentro del repositorio de Kubernetes, propiamente dicho. A esto le llamamos drivers entry. Y esto tenía varias contras. Precisamente que, bueno, los vendors de los diferentes storage tenían que involucrarse en el proceso de desarrollo de Kubernetes, tenían que alinearse, digamos, en sus contribuciones, a la cadencia, a los releases, algo que, en el caso particular de Kubernetes que es tan ágil, bueno, empezó a ser un problema, porque tenían que estar llevando, digamos, cada tres meses las updates, el mantenimiento y demás de sus drivers. Y también empezó a generar trabajo extra a otros contributors de upstream que, tal vez sin conocer el código de los diferentes drivers, porque imaginen que cada vendor, algunos son open source, algunos son propietarios, tienen sus particularidades, tienen sus detalles que no todos, digamos, en la comunidad saben al respecto. Y estos contributors tuvieron que involucrarse para participar de reviews, mantenimiento y demás. Así que por esto se llegó a la conclusión de que había que buscar una manera mucho más flexible para agregar storage drivers en containers orchestrators. Así es como nace el Container Storage Interface o DoraMás CSI. Este es un estándar que fue desarrollado para exponer sistemas de bloque storage y file storage a aplicaciones en containers. Hice la, bueno, el detalle de decir container orchestrators y no Kubernetes, porque básicamente con CSI los diferentes vendors pueden desarrollar el código de sus drivers y pueden utilizarlo en cualquier container orchestrator, no necesariamente Kubernetes. Kubernetes por ahí es el que más familiar nos resulta, porque es el que más adopción tiene, pero hay diferentes opciones y con CSI los vendors de alguna manera pudieron desarrollar algo que se desarrolla una vez y lo pueden usar para, bueno, diferentes flavors dependiendo de lo que quieran utilizar. Todo el código que es común a los diferentes drivers es mantenido por la comunidad upstream y se provee en forma de SID con containers. Eso, digamos, deja que, o en realidad libera a los vendors para que todo lo que es el código específico de Racken lo tengan que, bueno, lo hacen ellos, pero todo el resto que es la integración con el container orchestrator es algo que se hace de forma común por, bueno, contribuyentes de la comunidad de CSI. Hoy en día, en este momento, el camino que se está siguiendo en la comunidad de CNCF es migrar todos los entornos que tenga el driver's entry a sus respectivas implementaciones CSI en la medida de lo posible. La verdad que es algo que hace un tiempo ya que está realizándose, pero, bueno, todavía es bastante reciente y falta mucho camino por andar, pero, bueno, es el foco del Storage SIG. Yo después les voy a dejar unos links para que vean algunos recursos de cómo hacer esto y, bueno, para conocer un poco más cuál es el estado, digamos, de esta migración. Ahora bien, vamos a hablar brevemente de Cloud Providers, precisamente del Cloud Providers para OpenStack. El Cloud Providers para OpenStack es un conjunto de plugins que sirve para integrar Kubernetes con OpenStack. Es bastante común que los clústers de Kubernetes o otros containers orchestrators se ejecuten arriba, digamos, de otra plataforma que maneje la arquitectura. OpenStack es un ejemplo, pero, bueno, hay Cloud Providers para Amazon, para Google Cloud, para, bueno, diferentes alternativas. Y la razón por la cual se corra, digamos, Kubernetes arriba de una plataforma de infraestructura como OpenStack, bueno, tiene varias ventajas, pero vamos a hacer foco en una particular, que es el aislamiento de los workloads entre ellos, digamos. Esto permite a que un mismo usuario, una organización, pueda ejecutar, digamos, sus propios deployments de Kubernetes como administradores sin tener la necesidad de controlar la infraestructura subyacente. Y aislar los workloads no es solamente aislar los recursos de compute, o sea, los servicios, los procesos, sino también la parte de storage. Y esto es algo, bueno, es en donde entra por ahí el valor, digamos, de estos drivers dentro del Cloud Providers OpenStack, que son Cinder CSI y Manila CSI. Bueno, estos drivers comparten varios atributos, por ejemplo, el soporte de los modos Read.Only y Read.Write.Many. Ahora vamos a hablar un poco sobre los diferentes modos que están disponibles. Soporte para múltiples backends, o sea, no importa los diferentes drivers, providers de storage que tengan, ustedes pueden utilizar estos drivers como para interactuar con los diferentes vendors de manera uniforme. y Hard Multitenance, y que es lo que estábamos hablando antes. Digamos, separar los recursos por usuario y por proyecto de una manera sencilla. La diferencia entre estos dos drivers es desde un punto de vista de usuario final y es el tipo de storage que se está proveyendo. En el caso de Cinder se provee bloques storage, digamos que un disco básico, por ejemplo, mientras que en el caso de Manila se provee acceso a ShareFile Systems. ¿Cuál elijan ustedes? Bueno, va a depender del caso de uso que tengan para su aplicación. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para hablar brevemente de los diferentes modos de acceso para los PBs en Kubernetes. Hay cuatro modos disponibles en este momento, siendo estos. Read.Write.Once, Read.Only.Many, Read.Write.Many y Read.Write.Ons.Pod. Diferentes casos de uso van a tener diferentes necesidades, como venimos mencionando, así que el modo que ustedes elijan para el PB va a depender de lo que esté intentando construir. Algo para aclarar es que un PB puede ser montado en un determinado host con cualquier modo que sea soportado por el proveedor del recurso. Cada driver tiene capacidades diferentes, es decir, no todos los drivers soportan exactamente todos los modos y los modos de acceso que puede configurarse para cada PB, va a depender de si ese volumen en particular soporta o no el modo que se desea utilizar. Por ejemplo, NFS puede soportar múltiples clientes leyendo y escribiendo, pero un PB de NFS específico puede ser expuesto en modo de su lectura, por ejemplo. Cada PB tiene su propio conjunto de Access Modes que van a estar describiendo específicamente las capacidades de ese PB. Ahora con algún ejemplo lo vamos a ver un poquito más claro. Pero antes de entrar en esos ejemplos, quería charlar un poquito sobre OpenStack Manila y Manila CSA. Así que vamos a ponernos el sombrero del desarrollador y vamos a hablar un poco sobre esto. Primero vamos a hacer una pausita para introducir OpenStack Manila como lo conocemos en OpenStack. Manila es un servicio de Jeff Assistant para OpenStack. Tiene soporte para más de 35 backend diferentes, siendo estos propietarios open source. Algunos ejemplos que podemos mencionar son NetApp, CFFS, DL, EMC y Gluster. También tiene soporte para múltiples protocolos, siendo estos NFS, SIPs, GlusterFS, HDFS, CFFS y MapReddit. En cuanto a funcionalidades, bueno, no les voy a nombrar las funcionalidades de Manila propiamente dicho, pero sí les voy a decir que Manila CSAI puede realizar muchas, pero no todas las funcionalidades que Manila provee. Este es el único, la única aclaración que tenemos que hacer ahora sobre este drive específico para storage en Kubernetes. Pero bueno, no se preocupen porque el subconjunto de funcionalidades que está soportada les permite realizar las operaciones básicas que necesitan para interactuar con el sistema de manera normal, digamos. Por ejemplo, crear shares, que es la unidad mínima de almacenamiento en Manila, expandir shares que ya existen, crear snapshots a partir de shares, restaurar shares desde snapshots y bueno, montar esos shares y permitir acceso o denegar acceso a esos shares. Ahora bien, teniendo esto en mente, les quería mostrar un diagrama del diseño inicial de Manila y después les voy a mostrar cómo eso se extendió al escenario que tenemos ahora. En el escenario más básico vamos a considerar una nube de OpenStack en la cual Manila provee shares a las instancias corriendo en Nova. Eso es en el caso de OpenStack. Nova básicamente es el servicio de Compute para OpenStack. Todos los usuarios que sean parte de una misma organización, que en el caso de OpenStack generalmente nos referimos como un proyecto o un tenant, pueden acceder a los mismos shares. Entonces, ustedes tienen diferentes partes de la organización, digamos, creando instancias, montando shares y compartiendo, digamos, el stories dentro de las diferentes instancias. Ahora vamos a evolucionar este diseño a un deployment con Manila como sigue. En este escenario, no solamente consideramos una nube de OpenStack, sino también que extendemos las instancias que teníamos corriendo, digamos, en Nova a también proveer storage a containers o nodos en BarMetal. Con la implementación de manera CSIS, entonces, van a poder utilizar el mismo servicio de Jeffyall System que estaban usando para sus instancias, pero también para proveer almacenamiento a todos los workloads que tienen corriendo en containers. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad de cómo es un deployment con Manila CSI. Como ya les mostraba, bueno, ustedes tienen OpenStack y tienen Manila corriendo ahí y después van a tener que hacer un deployment de este plugin específico para Manila CSI en su cluster de Kubernetes, cluster o clusters, eso es como ustedes lo dispongan. Cualquier driver de CSI está compuesto por dos componentes principales, el controller plugin y el no plugin. El controller plugin de Manila CSI es el que se encarga de hablar con Manila propiamente dicho. Y nada más que eso. O sea, en otras palabras, el controller plugin es el que está a cargo de comunicarse con el share service para realizar diferentes acciones, como crear shares, permitir y denegar acceso a ese shares y demás. Ahora, todas las operaciones que están relacionadas al nodo, como los attachments o los mounts, son realizadas por otro CSI driver que está dedicado a un file system en particular. De esa manera, se desacopla todo el código específico de cada file system a un driver específico de CSI. Esto lo realiza el no plugin que mencioné previamente. Este no plugin actúa como proxy en el caso de Manila CSI y reenvía todas las llamadas RPC de Manila CSI a otro driver de CSI que vamos a estar utilizando de acuerdo al backend y al protocolo que queramos utilizar. Esto mismo dicho de otro modo, el Manila CSI no plugin es el encargado de establecer la conexión con un backend específico y de proveer el storage a los workflows. O sea que Manila CSI va a estar hablando con CSI NFS o CSIC, dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar en su deployment. Esto fue diseñado así a propósito, porque ya los drivers de CSI NFS y de CSIC ya existían. Entonces, para reducir los costos operacionales y de desarrollo, directamente se implementó al Manila CSI no plugin como un proxy y no como, digamos, otro nodo reimplementando las diferentes funcionalidades para cada protocolo que queramos utilizar. Así que, bueno, por ese motivo es así y funciona de esta manera. Que también tiene su limitación de la cual vamos a estar hablando ahora en un minuto. Entonces, volviendo a un deployment de ejemplo, considerando lo que vimos antes, puede verse como sigue. En el cual se corre un cluster de Kubernetes encima de una nube de OpenStack. Cada servicio de Kubernetes va a estar corriendo en instancias de NOAA y los workloads del usuario final van a estar siendo ejecutados en un cluster de Kubernetes. Una limitación que tiene este driver, ahora sí volviendo a lo que les decía, es que si bien la idea inicial era poder utilizar diferentes protocolos usando la misma instancia de Manila CSI, el mismo stand de CSI no lo permitió. Entonces, tuvimos que, o sea, si ustedes en un mismo deployment quieren tener diferentes backends, van a tener que decorar varias instancias de Manila CSI. Eso no es un problema, ustedes lo pueden hacer tranquilamente, pero bueno, van a tener que tener esta consideración en el caso de que quieran tener soporte multi-backend y multi-protocolo. Como por ejemplo en el caso del diagrama, en el cual les muestro cómo tenemos un cluster de Ceph, un cluster de otro storage que puede ser Nera, por ejemplo, y van a tener los servicios de Manila corriendo en la nube de OpenStack y en cada cluster de Kubernetes van a tener su Manila CSI corriendo, que va a estar hablando con los diferentes drivers de CSI dependiendo de los protocolos. En el caso de Ceph, 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 CSI y en el caso de, bueno, de otro storage, en el caso que es Digeneta, por ejemplo, NFS, CSI. Bien. Ahora sí, bueno, siguiendo un poco también con la línea de esto que venimos hablando, de cómo hacer un deployment y cómo se ve un deployment, digamos, básico, vamos a ver cómo hacer efectivamente estos deployments con Manila CSI. Tenemos varias opciones dependiendo del Continuum Orchestrator, pero bueno, vamos a tener más o menos los mismos, vamos a necesitar los mismos recursos. Obviamente que vamos a necesitar el driver de Manila CSI, que eso lo pueden obtener en el repositorio de Cloud Provider OpenStack, el driver de CSI y el protocolo que quieran utilizar en su deployment, como puede ser, por ejemplo, el NFS CSI Driver o el CFFS CSI Driver, y después van a tener que definir un storage class para representar, digamos, cada tipo de share que van a tener en su cluster de OpenStack. Si están haciendo Kubernetes, pueden hacer el deployment de Manila CSI de forma manual, que eso obviamente por ahí es lo más desaconsejado, o usando HelmCharts, que es el ejemplo que tenemos en los slides. Bueno, es bastante simple. Simplemente tienen que agarrar el repositorio que tienen en el Cloud Provider OpenStack, van a instalar con HelmInstall el driver de Manila CSI, luego van a agregar el repositorio del CSI Driver del protocolo que hayan elegido, en este caso, por ejemplo, el de NFS. Van a instalar con HelmCharts este driver de NFS CSI, y finalmente van a crear manualmente un storage class o varios storage class, dependiendo de los share types que tengan en su cluster de OpenStack. Pueden utilizar como ejemplo, por ejemplo, perdón, pueden utilizar como ejemplo, hay un, dentro del repositorio del Cloud Provider OpenStack, hay un ejemplo de un storage class que pueden utilizar. Que es justamente este que les estoy mostrando en este slide acá. La definición es bastante sencilla, como ven, este es el más básico que podemos usar. Lo más importante que tienen que definir es, bueno, el tipo, digamos, de recurso, que en este caso es un storage class, el nombre que le van a asignar, que va a representar al share type que tengamos, en este caso le ponemos default, y el provisioner que vamos a estar utilizando, que es en este caso, Manila Ciasa. Bien. ¿Cómo hacer este deployment en OpenShift? Es otro ejemplo que les quería mostrar. Esto es mucho más sencillo, porque pueden utilizar un operator que ya viene incluido en OpenShift. Cuando hacen el deployment de este operator, básicamente lo que hace, que son los pasos que hicimos antes, pero automatizado, es básicamente revisar que en su cluster tengan Manila, si está presente, se instala el driver de manera CSI, y el mismo se fija en la configuración de Manila, e instala él o los drivers de CSI que necesita, según lo que vea en esa configuración. Luego crea un storage class, por cada share type que esté presente en el servicio, y bueno, ya está. Básicamente es lo mismo que Kubernetes, pero automatizado con un operator. En las versiones que son más nuevas de OpenShift, directamente, precisamente a partir de, perdón, de OpenShift 4.6, este driver ya viene instalado por defecto. Ahora sí, nos vamos a poner en el lugar del usuario final, y vamos a ver cómo utilizar Manila CSI. Bueno, es bastante simple. El único recurso que se va a tener que definir es el PVC, que es Persistent Volume Claim, como en el ejemplo. Lo más importante de esta definición es indicar que el tipo es Persistent Volume Claim, que el Access Mode que vamos a estar utilizando, en este caso indique el tipo Refright Many, y el Storage Class que vamos a estar utilizando, que en este caso es, bueno, CSI Manila Default, que es como el ejemplo que mostramos previamente. Bien, ahora les voy a mostrar una breve demo de cómo es todo este proceso con un entorno de OpenStack y OpenShift. Vamos a ver cómo creamos ese Stories Class, y vamos a crear un par de bots con el PVC que les acabo de mostrar, y podemos, bueno, vamos a también escribir en el share que montamos, y vemos cómo, bueno, funciona el hecho de que sea el modo Refright Many. Así que voy a salir de acá. Vamos a ir directamente a este Screen Recording. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, como les mostraba, primero nos vamos a fijar en el Storage Class. Lo hacemos con OC Get Storage Class, y filtramos por Manila. En OpenStack podemos ver que justamente tenemos un share type con este nombre, que es el default. Luego vamos a crear el PVC, que les mostré cómo hacer usando ese YAML file. Se crea el PVC con el provisioner que especificamos. Vamos a ver que está bondeada de un PVC. Ahí cuando se hace el PVC podemos ver de que tenemos el share creado en el lado OpenStack, ahora vamos a crear tres Writer Posts diferentes, dos que van a estar desde el mismo nodo, y otro que va a estar de otro nodo diferente, y, bueno, vamos a verificar que están corriendo, y vamos a verificar de que los tres montaron el mismo file system en la ubicación barra MNT, barra test. Y, bueno, finalmente vamos a ver que los tres tienen archivos que están siendo escritos dentro del mismo sistema de archivos. Para eso, bueno, hice un buen liner ahí para mostrar que estamos escribiendo. Finalmente, podemos ver de que cada archivo que se está escribiendo es básicamente el otro nodo que está escribiendo en ese archivo. Por ejemplo, mostramos el de Writer 1. Desde el Writer 3. Bueno, es una demo bastante simple, pero espero que sirva para ver de que, bueno, cómo funciona, cómo se ve en un entorno de estas características, y, bueno, cómo se utiliza. Es bastante parecido a cómo utilizamos otros recursos en Kubernetes, así que los que estén acostumbrados a usar Kubernetes, a interactuar con él, van a ver que es muy, bueno, similar a otras operaciones. Bien, finalmente vamos a hablar de trabajo futuro y les voy a dejar unos links con varios recursos. Actualmente nos estamos enfocando en dos cosas distintas, principalmente, dos frentes diferentes. Primero, bueno, la parte de performance testing, considerando todas las capas de abstracción que tenemos, desde la aplicación hasta el almacenamiento subyacente, es bastante importante medir que justamente el diseño que realizamos cumple con el desempeño que estamos esperando para este tipo de aplicaciones. Así que para eso se están realizando varias pruebas de desempeño en entornos como el que les mostré, tanto de I.O. como de latencia con diferentes workloads y también escalamiento de APIs. Para I.O. estamos usando FIO, es una herramienta de I.O. que está diseñada para ser utilizada para realizar benchmarks y stress testing. Y para lo que es el escalamiento de la API, estamos usando OpenStack Probit. Probit es una herramienta de análisis y tuning performance para OpenStack. Y finalmente, también se están ensayando diferentes opciones para realizar backups usando el héroe RESTIC y Canister. Hay una charla que dieron en la KubeCon de Europa este año que la pueden ver, la dio Robert Bajek, se llama Germanina CFS Share Backups Blonde to S3 y habla justamente, bueno, de estos test que hicieron de backups. Bien, finalmente les dejo un listado de recursos. Como pueden ver, les dejo, bueno, los recursos de la demo. Es un GitHub con los diferentes CML files que utilicé. Les dejo links al Storage C, también incluyendo la parte de migración de CSI. Y les dejo varias charlas que son de eventos anteriores de OpenInfra que pueden investigar y pueden ver cómo fue evolucionando todo el desarrollo de manera CSI. Y, bueno, uno de nuestros casos de uso, de los cuales estamos más orgullosos, que es el caso del CERN, que, bueno, utilizan este driver en producción en uno de sus diplomas más grandes. Así que también pueden ver algunos números y ver cómo lo están utilizando en este gran datos center. Bien, con eso les agradezco. Espero que les haya gustado. Y, bueno, cualquier cosa les voy a dejar mi contacto. Así que cualquier pregunta, sugerencia o comentario va a estar a su disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias.